La inseguridad está bajando Hace una semana dice que la inseguridad está bajando que ya marimos dos ladrones no supo decirles porcentajes, obviamente pero obviamente estos números no se deben de conocer estoy absolutamente segura de esto entonces creo que no se vale que traten de engañar a los ciudadanos como se está tratando de engañar ya mostraba aquí en las tablas de la retidora del 2008 al 2013, agosto o más bien de enero a agosto el robo a negocios se ha incrementado en un 300% el robo a personas en un 490% el robo a los hogares zapatillos se ha incrementado en un 490% también el robo a bancos es una vergüenza nacional que en Guadalajara ocupa en primerísimo lugar se ha incrementado en 5200% el robo a bancos y los secuestros también se han incrementado en 1700% enero, agosto, 2008, 2013